Buenos días y bienvenidos a Ampliación de Noticias, son las 8 y 6 de la mañana del martes 19 de febrero. Comenzamos nuestro programa en compañía en un día sumamente particular para ella de Patricia del Río, puesto que, aunque creo que no quiere que lo digan, está celebrando cumpleaños. Buenos días y muy feliz cumpleaños, querida colega. Gracias, Fernando. En realidad es inevitable que todos saluden a uno por su cumpleaños. Agradezco todas las muestras de cariño, pero cumpleaños es un día que hay que pasar como cualquier otro, trabajando. Ya nos encargaremos de divertirnos más adelante. Me parece que es justo y necesario, como dice el texto de la misa, Patricia. Y como una noticia nunca llega sola, hoy también es el cumpleaños, pero es el 80 cumpleaños del escritor Alfredo Brais Echenique, que ha venido acá en varias oportunidades y que, sobre todo, ha nutrido nuestro imaginario y nuestra visión del país con una obra literaria que se extiende a lo largo de los últimos 50 años. Los lectores del mundo para julios de la vida exagerada de Martín Romaña han cambiado la imagen de nuestro país, mirando con ojo crítico ciertos aspectos y preservando, sin embargo, el humor, que es uno de los grandes méritos, Patricia, como lo has resaltado tú las veces que nos has entrevistado acá en Letras para el Tiempo de su obra literaria. Nuestra literatura, en general, tiene poco humor. Así es, y la vida exagerada de Martín Romaña es un libro en el que uno, en realidad, lo tiene que leer en privado, porque los ataques de risa pueden ser hasta rochosos, como dicen los chicos. Nuestro saludo acá a Alfredo Brais Echenique, un joven que hoy cumple 80 años.